Hola, soy Verónica y Coco Arteta, somos jefe de la rama de matrimonios de Lima, Perú y queremos contarles una historia. Bueno, resulta que en una visita que tuvimos la suerte de hacer al santuario original en Schoenstein, Alemania, visitamos el santuario de la familia y nos habían comentado de la existencia de una imagen que representaba a la Sagrada Familia. Esta imagen estaba tallada en madera y tenía una peculiaridad muy importante, que era que por adelante venían San José y María cubriendo al niño y por la parte de atrás ellos se agarraban las manos. Esto nos llamó mucho la atención, así que cuando llegamos al santuario lo primero que hicimos fue buscarla y tomarle fotos para poder tener ese recuerdo. Cuando llegamos a Lima recibimos la visita de una familia de Schoenstein de Quito, los Andrade, y ellos nos dieron la oportunidad de que esta imagen a través de la foto fuera tallada. Fue tallada allá en la ciudad de Ibarra y a los tres meses llegó a Lima, recibiendo al padre Rafael y dándonos el consentimiento de que fuera el símbolo de la rama y que la gracia de esta imagen fuera a visitar nuestras familias una a una, por lo cual ella peregrina una semana en cada casa. Llevamos un libro de recuerdos y hoy forma parte de los símbolos de nuestro santuario de Lima. La idea es que la imagen de la Sagrada Familia visite cada casa una semana. Cuando llega a cada casa la familia reunida debe darle la bienvenida rezando unas oraciones que se sugieren en un documento, pero también tiene la libertad de expresar sus propias oraciones. También se hace actividades durante toda la semana con la familia y también se le hace una despedida el último día antes de retirarse. La Sagrada Familia se ha convertido, como lo decíamos al inicio, en un símbolo de unión. Ha motivado acciones familiares diferentes a las que teníamos en la oportunidad de las peregrinas. La peregrina tiene una línea de acción, la Sagrada Familia vincula. Los hijos se sienten muy atraídos por esta imagen. Es una imagen moderna, fresca y que representa mucho amor y unión. Las respuestas que hemos recibido dentro de las familias que la han tenido es que ha permitido hacer un vínculo de familia donde los hijos han participado y donde realmente ella se ha encargado de ser un centro de unión. Creo que esa es su mayor gracia. Tenemos un cuaderno que acompaña la visita de la imagen y en la cual cada familia refiere su experiencia y le agradece a la imagen la oportunidad que les ha brindado. Es un común cuaderno de recuerdos, ¿no? Sí, o sea, cada familia tiene la oportunidad de poder leer. Ya. Y atraerse como se hace normalmente en un colegio. O sea, la experiencia con la imagen se transmite a través de este cuaderno y uno puede ir viviendo lo que ha sentido la familia anterior o qué experiencias se han dado con ella a través de la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!